Un incendio desatado en el escenario principal del festival de música electrónica Tomorrowland, celebrado en Barcelona, ha obligado a desalojar a 22.000 personas en la noche del sábado. No se han producido heridos. El fuego ha comenzado posiblemente como consecuencia del sobrecalentamiento de un foco y poco después de que comenzara un espectáculo pirotécnico, aunque los equipos de investigación no han podido determinar las causas. El Tomorrowland de Santa Coloma de Gramanet en las afueras de Barcelona es una réplica con actuaciones en directo y la retransmisión de las actuaciones del escenario principal de Bélgica, además de las que se hacen en ocho países más. Los bomberos han necesitado 11 dotaciones y una hora de trabajo para extinguir el fuego. Este festival que cuenta con las actuaciones de DJs de talla mundial estaba previsto que durara más de 12 horas.